Bueno, eso es una fortuna. Si te pasa eso, eres afortunado. Porque de lo contrario, te encuentras con señores con 40, 50, 60 años que dicen yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida, ni con 12 años. Usted es un imbécil de libro. Porque significa que usted no ha evolucionado ni un ápice en todos los años de su vida. Usted no ha aprendido nada. Usted sigue siendo igual de cretino hoy que cuando tenía 12 años. Entonces, el verte de manera autocrítica significa que hay un aprendizaje. Y yo muchas veces digo, ¡qué pindejada dije ayer! Ahora, fíjate. Una cosa es saberte, pendejo, en el pasado. Y otra cosa es torturarte por aquello que hiciste. La vida no está para que estemos flagelándonos todos los días. Dios mío, le dije coja a la coja. No, no, mire usted. Esto no funciona así. Aprende y no lo vuelvas a hacer más, cretino. Pero ya está, no te torture. Porque entonces no dejas de pagar cocho ontológico y mierdas de ese tipo. ¡Chincón! 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 Gracias.